Este es el carácter antiguo, el vivo. Está la batalla ilustrada para que cantemos, chiste, participemos. Este es el carácter antiguo, el vivo. 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 y creer que no le quedo ahí ni nada Bueno, bueno, gracias, chicos, ¿cómo están pasando la noche? ¿Cuántas cosas estás buenas, cuántas estás docente? Sientes demasiado grande para verme ya No me quieras llevarme de mis excusas Todo definitivamente sé que ahora te vas Que te vuelva a repetir que estoy imponiendo día a día Que también estés muriendo tú, no me perdonarás Que ayer llegado al fin, de verdad soy yo